La música de José José nunca pasa de moda. Más de 50 años después de sus primeros éxitos, su música sigue estando vigente. Décadas de grandes éxitos lo convirtieron, con méritos demostrados, en el príncipe de la canción. Incluso después de su fallecimiento, su música sigue viva en el corazón de sus fans y sigue llenando conciertos en muchos países a través de sus imitadores. Yo soy Adrián Fulanito y abriré el libro de Fulania para conocer a los 5 mejores imitadores extranjeros de José José. ¡Vamos a conocerlos! Número 5 Desde Chile, Joaquín Serrano Lo más sorprendente de Joaquín es que audicionó en el programa Yo Soy Chile con tan solo 14 años de edad. Imitar a José José es ya de por sí un reto enorme por su potencial vocal, que no cualquiera puede igualar. Pero es incluso más difícil que Joaquín pueda imitarlo siendo adolescente, en una etapa en la que su voz está cambiando. Gastándome la piel en recordar su juramento. Los jueces vieron en él un gran potencial, aunque notaron que su principal debilidad es que nunca ha tomado clases de canto. Y eso se nota cuando su afinación se debilita al momento de hacer matices. Número 4 Desde Perú, José Eduardo Pinedo José Eduardo Pinedo no solamente es tocayo de José José, sino que también es un romántico empedernido y con un corazón noble. Siempre habla con mucha humildad en entrevistas y se le ve a Kilómetros que es una buena persona. Algo que también caracterizaba al príncipe de la canción. Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Al igual que el imitador anterior, José Eduardo comenzó a imitar a José José siendo adolescente. Participó en la versión infantil de Yo Soy Perú y llegó a la edición senior con tan solo 16 años. Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Su debilidad como imitador es que en Perú ya hay otros imitadores increíbles de José José con más trayectoria como Carlos Burga. Aún así logró destacar en su temporada Y casi gana Quedando en el segundo lugar Amigos, no sé ustedes, pero después de escuchar a José José me empieza a dar sed Mucha sed De la mala Esto es por la hermandad entre México y el mundo Por el poder que tiene la música para unirnos Y por todos ustedes, los que ya se suscribieron y dejaron su like Salud Número 3 Desde Chile Cristóbal Montesinos Si me te pasas ahora No seré capaz de sofre pipí Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Y ataste mi piel a tu piel La música de José José acompañaba a la mamá de Cristóbal Montesinos Mientras hacía sus labores domésticas Y así fue como empezó a memorizarlas desde niño Pero estás dormido No sientes caricia Te amenazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás Y alegrada La parte triste de su historia es que sus papás nunca lo apoyaron en su sueño de ser cantante Pero gracias a su participación en el programa Mi Nombre es de Chile Retomó el contacto con ellos Sus papás se sintieron muy orgullosos de verlo en la televisión Interpretando las mismas canciones de José José que él cantaba a todo pulmón cuando era niño Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin ningún reperoche Cristóbal se convirtió en el ganador de la cuarta temporada del programa Es considerado el mejor imitador de José José en Chile Número 2 Desde Perú Carlos Burga Carlos Burga fue ganador de la séptima temporada de Yo Soy Perú Después participó en una temporada All Stars Y volvió a ganar Eso lo convierte no solo en un príncipe Sino en un rey Con dos coronas No sé Si vuelvo a verte después No sé Qué de mi vida será Si es Luzero azul de tu ser Que no me alumbra ya El día que se difundió la noticia sobre la muerte de José José Carlos subió un video a sus redes sociales en el que lloró por su partida Así que no solo es un imitador de José José Sino un fan verdadero Quizás para muchísima gente en ese momento En tus manos yo aprendí Es triste El amor fue mi canto para ti siempre Qué triste Luce todo sin ti Los mares De las playas se van Se tiñen Los colores de gris Soy todo es soledad El jurado se quedó sin palabras con cada una de sus interpretaciones Sentían que cada una de sus actuaciones era digna de una final Afinación Timbre Color Caracterización Interpretación Todo con muy buen nivel Antes de revelar al número 1 Les tengo una buena noticia Hay un montón de videos de imitadores extranjeros de cantantes mexicanos en este canal Los de Juan Gabriel Los de Luis Miguel Los de Talía Y muchos muchos más Para que se echen un buen maratón Número 1 Desde Colombia Manuel José Ya lo pasado pasado No me interesa Si amé sufrir y lloré Todo quedó en el ayer Manuel José Manuel José es el mejor imitador de José José en Colombia Pero su talento ha llegado hasta México Y aquí se le ha reconocido como el mejor imitador de José José en el mundo Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Al igual que el peruano Carlos Burga Él también tiene dos coronas Ganó la segunda temporada del programa Yo me llamo Colombia Luego volvió a participar en una edición All Stars Y volvió a ganar El punto a favor que lo hace ocupar el número uno de esta lista Es que él tenía el respaldo del verdadero José José Quien escuchaba en él una voz idéntica a la suya Esta noche he venido a apoyarte con mi esposa Porque ella también tiene una parte de la admiración que yo siento por ti Este par tenía una conexión muy cercana A ambos se le salían las lágrimas de emoción cuando cantaban juntos Alrededor de Manuel José hay un montón de polémicas Muchos lo aman Muchos lo odian Pero hay algo en lo que todos están de acuerdo En que su talento es indiscutible Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Sólo te lo doy Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Fulanenses de México y del mundo Quiero saber cuál de estos cinco imitadores fue su favorito Y por qué Nos vemos en el siguiente video Y que la música nos mantenga siempre unidos Amén Creo que no se grabó bien Otra vez Salud Otae Otae Salud Awacho Otae 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 Otae